bienvenido chicas chicas chicos de youtube a un nuevo vídeo de wonder boy as in monster world continuamos y nos toca el segundo santuario vamos a cargar el guardado ya llegamos a por el segundo santuario ya sabéis que hicimos esta al 100% aunque hubo un par de cortecitos de que no lo conseguí entero a la primera pero vosotros si lo habéis visto a la primera así que no no tenéis ningún problema y a ver aquí segundo pilar que vamos a ir el de la luna así que let's go allá que vamos carretera de ribera vale tengo mi espada buena el escudo del rayo vale ahora que vamos bien vale ok vale carretera vamos para allá oh tiri 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 ti Me gusta matarlos así ahora, no sé Una manía que me ha dado ahora Eh, espérate, vamos a probar una cosa No me ha servido, a ver, a ver Ahí está, qué ágil eres Es que quería aprovechar que estaba tres pegados, tres limos pegados Para conseguir el trofeo qué ágil eres Y el trofeo qué ágil eres Uf, lo sabré decir bien El trofeo qué ágil eres Es de hacer tres ataques descendientes seguidos O sea, esto tres veces, como podéis ver Eh, espérate Tenía que salir aquí lo del trofeo Y no que me tuviera que salir cada dos por tres, pero bueno Fijaos qué ágil eres, está por aquí Aquí Haz tres empujes descendientes Eh, seguidos Que es lo que hemos hecho Haz tres empujes descendientes seguidos sin tocar el suelo O sea, básicamente Lo que os he dicho Hacer esto Tres veces seguidos, ¿no? Y entonces aprovechar, por ejemplo, los limos estos que están juntos Pues hacéis Adaptar, 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 así, ¿no? Pero intentar que estén juntos, como me ha pasado a mí Y debería ser un trofeo fácil ¿Qué pasa si no lo conseguís ahora? Bueno, ahora no lo consigo y no hay enemigos ¿Qué hago? Vuelves a entrar en el mundo que vuelven a salir los enemigos Como nos pasó en la zona Vuelves a entrar para repetir el mundo y ya está Te vuelves a hacer el mundo y fuera Te vuelves a repetir el mundo y ya está Tengo la vida justa, como para hacer días, ¿sabes? Vale Vale, otro palancito Au Vale Ok, más corazocitos Vale Tenemos ya todo un corazón nuevo Estos enemigos dan siempre corazón Así como otros dan otro tipo de Sabía yo que me iba a dar Vale Ahí, ahí, ganando corazoncicos Vale Quitamos las gárgolas estas No hay por aquí todavía corazón, ¿no? Vale Este de ahí vuelve a la vida A ver cuál es el ataque Vale Es el ataque eléctrico Se intenta mover para los lados, creo Vale Todas las que vayan saliendo van a dar life drop, creo Todas estas que se van transformando Ahí estás Vale Otro life drop Vale, este cobra vida Perfecto Perfecto Otro life drop Cobra vida Ah, te quedas ahí stackeado Es para mí mejor Vale, otro life drop Perfecto Vale 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 Hay una pista detrás de uno de los pilares Vale, sí Que hay uno que no se refleja, creo, ¿no? Vale Vale Este se refleja Vale Vale Se van reflejando en el agua Vale Pues tiene que ser de los últimos, yo creo Se refleja, se refleja Se refleja Lo estoy viendo aquí debajo de la pantalla, ¿vale? Más cerca de nosotros Y todos se reflejan Menos este Este no se refleja, ¿veis? Este no tiene reflejo Y le damos al triángulo Aunque no aparezca nada A la entrada del santuario Se encuentra delante de ti Reúna el valor Y lánzate el agua Vale Hacia el héroe Perfecto Vale Pues Vamos para adentro Ah, se puede Intentar salir El fuego bloquea el camino Vale Y si sigo avanzando ¿Hasta dónde me lleva esto? Al inicio ¿Qué hay aquí? Una barra de oro obtenido Es que tengo dudas De si tuviera que haber salido antes A ver Si esto me deja Puedo apagar las peinas de llamas Podría probarlo Esto me llevaría abajo de nuevo, ¿no? Ah, vale Vale, o sea que Y si yo uso a A ver Vale Si ahora es lo de avanzar a la izquierda Y conseguir la barra Vale Ascendemos por la barra de X No se, vamos a hacer Lo de avanzar a la izquierda Ahí Ahí, este Lo hemos quitado De este Perfecto Vale 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 a ver si eso me lleva hasta allí vale, vale, vale vale, hemos cogido el lifedrop vale, a ver ay, no, que no era ese va a ser que para subir aquel creo que el suyo va a ser desde abajo, ¿no? no, no suyo desde arriba, vale ok, a ver venido por aquí ok vale, por aquí un par de corazones a ver podré llenar un cubo con agua vale, pero no tenemos el cubo vale, perfecto, saltamos por tener vale vale, cuidado aquí aquí, hay que saltar antes para coger el cofre que tiene muchos lifedrop tantos como para tener otro corazoncito perfecto vale, seguimos no podemos ir hacia la derecha vale apagamos la llama joder joder ven aquí, anda joder voy a apagar esto pues no, no apaga esa igual es la de arriba vale, fuera vale, el fuego bloquea el camino vale vale eso no puede ser para ti ah, con un salto ahí está vale ehm opa, ven aquí vale vale, hay que salirse del agua para coger el cubo hombre, una máquina no viene mal para tenemos que gastar de 10 máquinas para el trofeo o sea que cuanto más antes lo vayamos haciendo mejor pero que luego una vez que tengamos el trofeo ya nos da igual pero vale un light drop pam pam que locura de sitio es este me voy a apagar esto vale vale ahora vamos a ver por donde este sitio era no es una nada está este agujero o este segundo que no se cual de los dos es el bueno vale supongo que el cubo está ahí arriba dime que tienes un cubo ahí está vale 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 tenemos que regresar al área donde llevamos el agua si me acuerdo donde era, claro aquí no hace falta salir vale vale fuera vale la zona del atajo ¿no? sí creo que sí que ahora tenemos que ir al tubo que está vale supongo que es por arriba aquí es un poco laberíntico ¿qué hay que darme un millón de vueltas? vale hay que darme un millón de vueltas vale vale y ahora supongo que es este donde llevamos el cubo vale vale Sí. Vale. Vale, ahora tenemos que volver para la fogata. No podemos volver por arriba, ¿no? No. Putada. Pues ahora tenemos que regresar hasta la fogata de nuevo. Anda que habéis pasado varias veces por ahí como para conseguir el airdrop del cofre, ¿no? Ah. Apagamos. Vale. Vale. Ups. Vale. Ya, bueno. Creo esto. Bueno, estoy haciendo un pequeño lido. Vale, lo puedo añadir aquí, ¿no? Sí. Mejor ahí. Vale. Vale. Vamos a salir fuera. ¡Opa! ¡Auch! Y encima se muere Insta, claro. Es eléctrico. Como para no morirse, ¿eh? Vale. Vamos a quitar eso. Vale. 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 Cuarto. Tú. Supongo que es el... Este aquí. El cuarto tubo yo que me supongo es el de la derecha. Vale. 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 Mierda Cuarto tubo yo Que me sumo Que es el de la derecha Supongo que es por esta Si Lo que pasa es que yo me había ido Vale, vamos para adentro Vamos a ir al primer tubo ahora Estamos dando vueltas Que Es gracioso este juego, no sé, a mi me gusta Este tipo de juegos a mi es que me relaja un montón Y me lo paso bien Vale, y ahora hacia la derecha Pesado Vale, tengo dos ataques Apagamos la llama de aquí Apagamos esta Tenemos el exil del cofre Vale ¿Cuántos exil tenemos ya? Seis Y dos barras Vale, vamos a ir a llenar el cubo Porque tenemos que Que hacer este fuego también Vale, para llenar el cubito Hemos dicho que era la primera La segunda o tercera Vamos a meternos por la tercera Por curiosidad Volver a donde lleva Vale, no Este no me dejaría allí Vale Vamos a probar el tercero Imagina por saber a donde lleva Me va a llevar al mismo sitio Vale, lleva al mismo sitio Por los dos Ah, vale Y con un enemigo Bueno, me lleva pasta Espérate Vale 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 ¡Gracias! Ah, vale Que me muevo ahí para arriba Joder, como lo mato, tío Vale, supongo que va atacando así Vale, perfecto Vale, light drops Y nos vamos al primer tubo de nuevo Y esta vez apagamos el segundo, ¿no? Vale Oído cocina De momento todo bien Eso sí, necesitaremos una máquina Para los corazones porque voy un poco Voy un poco doblado, ¿sabes? Voy una mejilla doblada, pero bueno Vale Vale, y ahora hay que seguir Madre mía, tú Qué de pasta, ¿no? ¿Este es el mismo sitio que por ahí? Voy, sí, pero... Vale, a ver, con cuidado ¿Cómo me podía morir una cosa tan tonta, de verdad? Vamos por ahí ¿Qué pasa? ¿Que no se engancha bien o qué? Sí No sé, muy raro Joder Es que no entiendo por qué no se engancha What? Me voy a tener que ir arriba del todo Una cosa tan básica No sé Es que yo qué sé Vale Es que no me fiega ni de mis sombras Uy, uy, uy Ah, cómo lo sabía, tío Que me iba a pasar eso Por dos monedas de mierda, tú Buah, flipa No Joder Justo me ha troleado Me voy a morir En una situación tan absurda, tío Será posible, de verdad Es que me trolea Ah, un elixir gastado Ay, Dios Ya sabes que te digo, ¿no? Todo lo que tenía que haber hecho antes, pero Ay Venga La La Hitbox Esto está un poquito Pero cómo puede ser tan falsa la hitbox Si no me daba Me hace gracia porque no me da O sea, es que me hace gracia porque ya he pasado Pero bueno Mira, lo que voy a hacer es eso Pues Esperar a que pase Y pasar yo Si no, es que es una troleada Y esa Como la hago Vale Vale Joder Vale 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 La gota De ahí arriba Importante esa gota Importante esa gota Porque es complicada de coger ¿Vale? Vale La gota que está a la izquierda Vale Vamos a meternos en el tubo para Llegar a una máquina expendedora Y seguir gastando Volta a la máquina expendedora Supongo que ese era el tubo del medio ¿No? Porque Aquí no hay nada Ah, sí Vale Vamos a comprar básicamente Ya no por eso Sino por ir acumulando Lo de las diez máquinas ¿Vale? Vale Vamos a por el jefe intermedio Vamos a por el boss intermedio Vale Aquí tenemos al boss Toma A ver ¿Qué hace? ¿Esto qué es? Deja de cagar Lo único que hace es cagar a Poyuelos Flipo Mira Con esta también podéis intentar sacar esto Ruego nuevo Quiero estar quieto El jefe más deprimente de la historia Quiero estar quieto El jefe más inútil Que he visto en la vida De locos Un jefe horrible Un jefe sin ningún tipo de sentido Este jefe Volvamos Vamos a ir apagando las llamas Vamos a ir apagando las llamas Ah Se encienden Vale Espérate Entonces esto va por un orden O algo Esto no Vale A ver esto Vale Vale A ver esto Si es esta Vale Ahí estás Vamos a ir a la regalera A ver Si es esta Vale Vale Y supongo que tenemos que meternos en el Si Llenamos el cubo aquí Venga Me da dos veces Apojonante Ay Creía que iba a llegar Con el peperú Directamente Pero no ¿Y este? Dame Agua Vale Vale Vamos a llenar el cubo de nuevo Vamos a tirarle el agua Esto es lo que lo Yuuri hace antes Agua Toma agua señor Ala Va a tener agua Uff Soy un hombre nuevo Gracias por salvarme al pellejo A cambio te contaré cosas sobre la puerta secreta Escucha atentamente Vuelve a las escaleras Y apaga las tres llamas del medio Si te equivocas Apagalas todas Para volver a empezar Bueno Pues ya sabemos Cómo es lo que tenemos que acabar Solo las tres llamas del medio Ok Las tres llamas del medio Que son Que son pues Vale Son esta 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 Y esta Entramos al tubito Pillamos La barra de oro De la derecha Vale Vale Aquí están Las hélices Vale Gracias por salvarme Vale 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 Oxi Vale 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 Feliz Bueno Ayúdame, pelú Vale, entonces Tenemos ya eso Vamos a la izquierda Porque por aquí no es Vale No puedo subir por ahí Un segundito Es que no puedo caer, ¿no? No No me lleva, creo No sé Me va a meterme por el agujero Vale 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 Me partió inferior una gota Vale Por aquí no veo Espérate, a ver Por aquí no veo nada, ¿no? No Aquí Aquí, sí, sí Ah, vale Ya la veo Vamos por ahí ya Uy Es que tengo que saber Cuando llamarlo, ¿sabes? Ahora Sí Uf Vale Vale Vale, a ver Ah, para arriba Vale Vale A ver Vale A ver Arriba Vale, bajamos Vale Vale, a ver Voy a impulsar barcas Vale Vale, perfecto Tenemos que llevar ahora mismo 103 Light Drops Si tenemos 103 Si os fijáis tenemos 3, 6, 9 y 10 Tenemos 10 corazones azules Que son 100 Y 3 sueltos Por lo tanto tenemos 103 Así que perfecto Vale, pues vamos a luchar contra el Mago del Agua La verdad que nos ha ido bastante, bastante bien En esta pasadita Venga Bueno, en realidad tenemos 104 Creo que así mejor No arrojes nada sin un buen motivo Yo creo que será... Ahora sí hay que tirar el cubo, ¿no? Ah, toma por culo el cubo Veremos a ver Yo creo que están todas, ¿eh? Pero bueno, veremos a ver... Responde, ¿ese objeto que acabas de arrojar era un cubo de plata? No 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 era el cubo de la leyenda, ¿verdad? No lo sé No Preparate para la batalla y lánzate en este pozo Era un cubo marrón normal y corriente Para adentro A por el boss A ver si luego lo tenemos todo Habrá que ver en el resumen Espero y deseo que sí Porque si no tendríamos que volver a buscar por toda la zona Jeje Soy el mago del agua Es muy tarde para salvar a los espíritus Todo va según vuestro plan Todo va según nuestro plan No podíamos permitir que los espíritus interfiriesen Jejeje Así que nos encerramos Ahora la hora de la batalla ¿Qué es eso? ¡Uff! ¡Sepensodia! Espera ¿Qué onda? Ah, que se vuelve más loca Tendrá fase, supongo Se había yo mirado ¿Y ahora qué? Segunda fase Oh fuck Vale, solo se le puedo pegar por arriba Por lo que veo Y si me acerco Estoy F Au No me pises La hitbox es un poco rara en este juego No te voy a engañar Porque no sé dónde empieza el enemigo Y dónde empieza El daño Si te soy sincero Y gracias que tenemos más vida Que las cruyanas Luego te digo que el patrón Es muy sencillo Esperemos un poquito 27 Perfecto Una vez más Bueno, sí No me hace falta más En verdad Retardamos Al segundo De los elementales Gracias por salvarme Soy el espíritu de la luna El mago del agua Me encerró Aquí La ciudad está en peligro Sí, es cierto La oscuridad maligna Nunca había estado tan cerca de la ciudad No tenemos tiempo El espíritu del sol Está en la pirámide del desierto Sálvame No podemos permitir Que la oscuridad Siga extendiéndose El espíritu de la luna También ha salido contento Así me gusta Todo el mundo contento 100% Se puede pedir más, gente Vale, pues Chachi que sí, ¿no? Vamos On fires Vamos a echar un vistacingo Así Como el que no quiera la cosica Tenemos que nos salimos, gente Orden No me gusta la orden predeterminada Me gusta la orden por raíz Vale, tenemos De lo más común De momento Este porque es Lávate la cara con el agua De las fuentes termales De la pirámide Oh, esto será allí Porque como es de las pirámides Esto será por allí seguro Pero bueno Eso ya lo tenemos En las pirámides Lo que vamos a hacer ahora es Comprar el escudo del hielo Básicamente Que total No estoy usando nunca El escudo Pero yo que sé Whatever Algún día puede que Sí, ¿sabes? De esta forma hay que tenerlos todos Creo, ¿eh? A mi marido le pasa algo malo Si le haces el ser Y trabajador ha cambiado Completamente ¿Quieres un escudo? El de hielo Gracias A ti por venir Escudo de hielo Más chulo Que un ocho Vale, pues Vamos A la sala de la derecha Está la señora De la calle a la derecha Esta no es La palapa La palapa te espera ¿Será esta entonces? El pinta no tiene Hostia Uy, que tengo que cambiarme de perspectiva Vale Esta señora O sea, aquí No Mi marido está aquí Esta señora No, aquí no era ¿No? Sí, es esta La de izquierda Ah, vale El dos mil por cada uno Vale Gracias Luego no Bueno Vamos a decirle que sí ¿Cuántos lingotes teníamos, tío? Ah Vale No sé Tiempo de espera Voy a bajar Vale Vamos para Stuggy Allí Vamos a decirle Espa A la derecha El pinta Está aquí Por detrás había algo, creo Pasa que para meterse ahí ¿Han pasado algo bueno desde que viste a esas criaturas? Sí, tiene miedo la verdad que sí No, ahí está Si lo que es de verdad era esto Nunca tiene suficiente Me convertí en una hacía amable Esto solo a un light drop Vale, perfecto Ahí, suelta, suelta Vale, a ver Vale, debería comprar a este cosas porque... Hostia, 9800 LOL ¿Ande va el loco? Voy a comprar uno de estos Para tener más corazoncicos Y... Voy a ver si le puedo comprar una espada Pero si no... Ah, que no quiere... Es cierto, esta tienda quiere comprar algo Entonces vete, voy a buscar un modo más fácil de ganar dinero Pues vale Adiós señor El marido se ha enfadado Pues ok Es que es como... Es que es como... Vale A ver Ya hicimos esto He cogido un... He cogido un light drop creo aquí Vale Vale Ah, que hay un agujero a la izquierda Creo Es verdad Que es donde puede estar el cofre, ¿no? Posible Si ¿Veis el agujero allí a la izquierda? Bueno Y aquí va a estar el medallón Vale El medallón del sol Vale Okidoki Pues creo que estaría todo Si no nos hemos dejado nada en la ciudad Lopo, Lopo Lopo, Lopo Vale Este no lo puedo comprar en anillo de 9000 Ojo, 9000 Se ha flipado Una mejilla bastante el colega ¿Sabes? Es como... Hola Espérate Que es de las estorzas Lopo, a lo mejor Este me puede vender ahora Espadas O este solo va a dormir Ah Que está montado en la tienda Vale, vale, vale Vamos a comprar la espada nueva Porque yo lo valgo Ala Ahora tenemos más daño todavía Me he quedado pelado Como la rata de pobre Vale Vale Vamos a intentar darle a Bebelug Un poquito más de frutilla O frutilla Del árbol Aquel Venga, come anda Cómete una frutilla Ay, come, come Estás poniendo fino Sigue evolucionando ahí Como un campeón Vale Y ahora que no... Hostia Que ahora pesa un cojón y media Pesa mucho Ahora pesa un huevo y medio Vale Vamos a volver para atrás Aquí estás Señora No he tenido mucha suerte Fui a comprar un papelú Pero no había nada Mi vecina Luego rompí mi plato favorito Tuve una pesadilla Un globo ocular Disculpa esta conversación tan rara Acepta esto como muestra De mi agradecimiento Oh Regalo solo por escuchar a la señora Hierba medicinal Obtenido Vicos Bueno, rellena de tres corazones Oh, vale Bueno, pues yo creo que ya estaríamos Más o menos Preparados Para la siguiente Aminuturita Está la señora de los lingotes Por lo demás creo que Buah Es que ahora pesa Es que ahora no podemos andar con él Ahora pesas un cojón y medio Eres un pesado de la vida Vale Pues lo vamos a dejar Hasta aquí La verdad Está flipando O sea Es Uno de los juegos más divertidos Así de relax Que me estoy echando la cara Quedarán dos ubicaciones Seguramente por completar Pero bueno Hoy hemos hecho esta El próximo día Seguimos con la Con la siguiente Y la verdad Bastante, bastante bien La pirámide del hielo es larga Pero bueno Poco a poco lo iremos Igual Si nos pasamos O nos acercamos A una hora Haremos una pirámide Son tres pirámides Del hielo Así que igual Lo dividimos en dos días Hacemos pirámide y media Un día y pirámide y media Otra No sé No tenemos que ver Pero de momento Me está flipando Que no te lo crees este juego Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Espero que se lo paséis muy bien Hasta plantito Chao Bye bye Adiós Chau 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 Gracias por ver el video